¡Ya está! ¡Ya está! Si tu eso le p manipulating, tu sup. ¡Ya está! Esto es lo que es claro. Ya, es de este color. Es, ¿qué es lo que te produce? Ya, ¿qué te hace? El nariz nos invito. Bueno, es una cosa que te hace. Ya, yo voy a llevar. Ya, eso es lo que te hace. ¿Ya, cómo puedes? ¿Habrón, ¿qué te hace? Ahora, más que te hace? Aquí, ¡qué te hace! Aquí, más que te hace. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.